Esperen un minuto que no tengo ni idea si estoy grabando o no, que no estoy grabando nada. Sí, definitivamente no estaba grabando nada. ¿Qué me tocas ahí, hija? Ah, no, yo pensé que me tocas y ya te perdí en la hora. No, a veces, a la primera que lo intento me pasa, pero a la segunda me entra en el juego. Ay, qué asco eso. Ah, no, sí estaba grabando. Bueno, como ven, voy a entrar a este juego que no sabía porque no veía el circulito, lo siento mucho. Le vamos a dar a esta chica vegetariana. Y hoy estoy con una amiga que se llama Emma, que vino acá porque terminamos las clases. Bueno, vamos a hacer un turno a cada una. Ella, como es vegetariana, le voy a hacer una ensalada. Ay, bueno. ¿Qué te pasa? No me gusta el tomate ni la lechuga a mí. Bueno, pero ¿qué querés? A ella sí. Sí. Y le voy a dar zanagoria. ¡No! ¡Qué asco! A mí me gusta la zanagoria para que sepan, pero me gusta rayada o aplastada. Si no, no me gusta. Ah, sí. Nadita, Nadita. Nadita. ¿No lo va a cortar? Sí, obviamente. Es que estaba esperando cables. Cortando todo para luego fritarlo. ¡Qué asco! Bueno, fritado puede ser. No, puede ser. Cocinarlo en la olla. Sí, pero en la olla no se dorea. No se dorea. No se dorea, le mandaba. No se dorea, le mandaba. ¡Ay, le quité el cosito! ¿Tú pregunto? No tengo que quitar esto de la olla. Sí, ya sé, pero igual no se va a salir. Bueno, el choclo ya se lo voy a cortar. Y toca la lechuga. Que la lechuga solo se la voy a cortar así. No sé si es lechuga o reposo. A ver, mete toda la comida. ¿Dónde está todo el tomate? Ahí está. Acá falta tomate, pero bueno. Está metido acá. Bueno, creo que se metió todo. Ahora voy a metir. Ok, como no me... Bueno, ahí meto. Voy a dejar que se... ¿La lechuga vas a cocinar al sartén? No, la lechuga la voy a hacer al horno. ¿Dorada? ¿Dorada? En del horno. Vale. Bueno. ¿Vas a hacer lechuga al horno? Pero esto guarda ahí porque, ¿cómo se llama? Si lo dejas en el plato, después no vas a dar la lechuga, no la vas a poder quitar. Porque no, no, te hay que poner en otro plato, niña. Ay, ya sé, pero estoy... Ay, pero es que no me dejó agarrar el tomate bueno. No, porque la comida que es igual se puede poner, mirá. ¿Ves? Pero lo demás no. Yo sé eso. Yo tenía ese juego. Al horno. Pusete la hoja. Esto ya lo puse. Lo voy a cocinar. La lechuga. En del horno vivo. Bueno, más huele que el sepático, ¿eh? Sí, no es para vos, es para la chica vegetariana. No es para ti. Que no le gusta la carne. Pero al otro chico, sí le gusta la carne y no le gustan nada las verduras. Es como lo contrario. Pero al monstruo, que le gustan las carnes y las verduras. Y todo. Sí. Si yo hago a la chica y el chico... No. Bueno, y vas a hacer el monstruo y al chico. Las dos hacemos al chico. Sí. Ay, esto sí se tostó bien, para ser sincera. ¿Por qué dice... No tengo ni idea. Pero lo que sí tengo idea es que esta comida, como es una ensalada... Oye, me está tirando... Le tengo que poner sal y pimienta. Sí, sal y pimienta. Un poquito, porque si no... Uy, vamos a ir a mi camino. ¿Me pones un poco de limón? ¿Quieres limón? Sí, claro. Igual se lo iba a poner, de todas formas. ¿Mayonesa? Sí, por favor. No, no, no. ¿Te pongo... Pikachu. Ketchup. Bueno, y te pongo... Y picante. Hay un poquito de picancha. Gracias. Y esto. Ni sé lo que. Gracias. Ni sé lo que. ¿Te hago también papita? Vale, pero la papita la quiero cruda. Bueno, quiero papita la quiero cruda. No, 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 no. ¡No me hiciste jugo! Ahí te lo hago. ¿Querés batido o agua? Batido. ¡Uy! Frutilla. De frutilla. Ok, voy a agarrar... Eh... Voy a agarrar... Varias frutillas. Dos nomás. No, porque con dos no se hace nada. Con tres sí hace. Bueno. como se llama agua también un poquito porque voy a comenzar con agua está y ahí le falta frutilla de agua pero agua ya le puse pero le falta frutilla no le falta frutilla es que tú le pusiste mucha mucha frutilla para saber extra dulce un poquito más de agua muchas gracias muchas gracias quiero tomar quiero más qué rico mi turno no porque ahora tenés que hacer al chico y luego yo al chico y luego, osea me gusto y luego, y luego, y bueno, y luego, ay, bueno, quiero el número 5 de pasta con mucho, con mucha carne, y eso se lleva verduras, así que te pongo verduritas, bueno pero solo, y pan, y esto, y esto, y esto, muy bien, pero no podes cocinar, preciosa, preciosa tu tía, guacho, ay, bueno, y por favor, y que tal, y que tenga mucha sal, mucha sal, mucha sal, porque hay mucha sal, dios mío, porque me gusta mucho el sal, bueno, voy a cortar la sal, chicha, porque me gusta mucho la sal, entonces te doy de, te doy de comer sal, no más, no, porque sería muy salado, me gusta que sepa salado, pero no tanto, así como, ah, y que, y que mi agua sea agua salada, yo te voy a hacer lo que yo quiera, ay, por favor, no, por favor, oh, te mando a la policía, mando a la policía y no te, y no te debes comer, no, hasta el halo, no, 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 espera, pero espera, espera, ¿usted está cocinando o está fregando? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué estás mandando mucho la salchicha? a, ah, estas acariciando la salchicha. La estoy redondeando Le voy a poner Ay, quiero que también Bueno, quiero que Le pongas un montón de sal Un montón de pimienta Un montón de limón Y un montón de picante Y nada más Hay un montón de esa cosa negra Que no sé lo que es Le voy a poner cuando se hace todo Está bien, pero para mí No voy a perder El perreo El perreo Bueno, el perro Ay, te voy a cortar las zanahorias Chicos, no sé si les está agradando Este video, pero para mí que les hace Mucha gracia Y eso se lo está mandando todo A la basura ¿Y les digo por qué? Porque lo está recortando Y se le va todo Al pejo O sea que le está dando de comer al piso Listo Listo, el pan a la mitad Así le haces un pancho No, Dios mío Se rompió el pan El pancho El pancho Ay, ¿qué te pasa? Le estás matando ¿Qué? Porque los voy a hacer tostado Tipo Las voy a hacer a... Ay, qué bonito Y el batido puede ser de sandía Y que agarre la sandía o la caca Ay, qué graciosa Ay, qué gracia Ay, qué gracia Ay, qué me da gracia Ay, tostado Parece una salchicha gorda No, no, digo del pan Del pan Que parece una salchicha gorda Porque... ¡No, vean, va, pez! ¡Molquí! Está tostado Está tostado Deja de bailar vos, che ¿Qué te pasa? Esa vida multimillonaria Ay, que me agüita Que multimillonaria Ni que multimillonaria Eres pobre Esa es rica Ay, me lo tomo ya Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás de la cabeza No, pa' no lo tengo que poner De la cabeza le mandaba Ay, de la cabeza le mandaba Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Me callas? Ay Arregla, arregla Te voy a poner tus tostadas Ay, tú Ay, qué está súper bien Porque está riquísimo ¿Para qué no te voy a dar Te voy a dar algo más Esto Te voy a hacer otro batido ¿Otro batido? No, te lo vas a comer así nomás Ni sé lo que es Es una fruta De Del apocalipsis zombie Espero que te la voy a Calentar Ya te lo voy a hacer un jugo ¿Por qué no te la quieres comer? Ay, ¿qué te pasa? Me dejes borracho ¿Qué le pasaba a él? Cometelo tanto Chicos, estoy loca hoy Ok Ok, come esto Y no dejas nada Porque te... Mal Porque te re rompo la cara Bueno, luego de esto Voy a entrar a otro juego Mejor, ¿sí, chicos? No Y vamos a jugar Puro juego Se toca boca Listo Ya paramos con este Terminamos Ay, se puso gordito Más gordo que nadie Bueno, chicos, chau Bueno, chicos, igual chau Porque es que Si no se hace muy largo el video Y no me lo deja subir No Gracias.